La madre de Elena Furia se expone su lado más sensible, en el último tiempo, Lolita Flores dejó al descubierto infinidades de veces que no atraviesa por el mejor momento a nivel salud, ya que son varias las afecciones a las que se enfrenta a diario. Como por ejemplo, problemas en la espalda, las secuelas del coronavirus, entre otros. Es por este motivo que la hermana de Antonio Flores ya no quiere perder el tiempo y no duda en exponer sus sentimientos más profundos. La madre de Elena Furia se es una caja de sorpresas, siempre encuentra la manera de impactar a sus fanáticos quienes siguen su maravillosa carrera artística. Gracias a sus reflexiones diarias sobre la vida en sus redes sociales y por supuesto, su positivismo ante las adversidades de la vida, como no podía ser de otra manera, en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram, La actriz compartió con sus 572.000 seguidores un recuerdo que le llena el alma, una canción de nada más y nada menos que de Antonio Quiero Atrasar el Reloj. Sin duda, que Lolita Flores no teme exponer su lado más sensible. Con estas palabras, Lolita Flores quiso comenzar su fin de semana, pues es una hermosa manera de mantener vivo el recuerdo de Antonio Flores quien a través de sus mágicas letras como las que compartió su hermana, supo conquistar el cariño de toda España al igual que lo hicieron sus padres, Lola Flores. Gracias. 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 Gracias.